tenemos un código a ver si funciona si quieres ganar mil pavos suscríbete dale like al vídeo activa la campanita y comenta tu idea muchísimas veces en los comentarios porque así te lo voy a estar regalando si quieres saber cómo conseguir códigos en forma y te estás en el vídeo correcto y quédate porque van a haber códigos a lo largo del vídeo creo que voy a meter 33 códigos a lo largo de este vídeo que va a ser de dos minutos más o menos entonces quedate y fíjate bien en todas las esquinas porque van a estar apareciendo por las esquinas no lo voy a poner súper obvio y nada para conseguir códigos de fortnite para poder canjear en la página de epic games lo que yo recomiendo es en eva en en eva vos venís y buscas fortnite ponele y tenés los códigos de fortnite más baratos posibles y literalmente los compras en dos segundos o sea los compras y los canjeas en nada mira por ejemplo este ya sé que es de xbox de hecho no lo voy a comprar lo voy a pedir el reembolso al final al final de la compra pero o quizá lo pongo en este vídeo puede ser también pero ponele 0 64 euros estamos hablando de 600 pavos 600 pavos no podés conseguir a 0 64 euros así que si tenés xbox canje de este código ya mismo es sólo para argentina acaba aclarar hay otros que son global este creo que es global no este es argentina también mirá qué barato que están los códigos en argentina por dios qué buen país vamos a sacar argentina a ver para hacerlo más más global más general vamos a poner en demás de bajo a alto para encontrar los precios más bajitos mira por ejemplo acá tenés el batman que se ríe harley queen tenés estos objetos que bueno en casa casi nadie le importan pavos más baratos y incluso es que este detalle es muy bueno ponemos vivax por ejemplo para filtrar solamente por pavos y ver los códigos más baratos por pavos nos van a me están cagando claro porque voy a poner pavos tal cual porque acá hay objetos que tienen ok ponemos pavos una vez que ponemos pavos filtramos de bajo a alto y vamos a filtrar por los globales no porque si nos aparecen todos los demás como que se me mezcla entonces vamos a ver los globales y vamos a comparar los precios de la página oficial de fortnite estamos en el videojuego contra la página de neva esa pausa la metí porque realmente estaba chequeando que todo se estuviera grabando bien disculpen cuestión primer pack está un euro más barato en eneva de un euro más caro en eneva segundo pack está tres euros más barato en eneva es tercer pack está dos euros más barato y cuarto pack está tres euros más barato o sea si usted quiere comprar 2800 pavos no habría motivos para comprarlo en la página oficial literalmente solamente desconfianza de la propia página de neva no evidentemente que eso lo entiendo totalmente pero vos venís acá y te fijas si el que es el vendedor tiene más de un año vender para más de un año se lleva vendiendo más de un año y encima tiene la verificación hecha en eneva entonces es seguro comprarle sin problema y bueno cuestión voy a completar la compra está para simplemente mostrarles lo sencillo que es comprar y listo y con esto ya termino continuamos con el pago seleccionamos el pago le damos a continuar nos van a sumar una tarifa creo que van a hacer a no mira así nos suma casi un y no sé en la verdad que estoy difícil para las matemáticas es complicado creo que un 5% no suma y le di a continuar y ya está eso fue todo el único paso que tenés que hacer es verificar el método de pago y en mi caso del método de pago ya lo tenía verificado entonces no hay problema acá ya tengo el código y se quizá aparece a lo largo del vídeo o quizá me lo guardo para otro vídeo no sé así que nada suscríbete si querés verlo en otro vídeo si querés tenerlo porque puede ser que lo ponga en otro vídeo a propósito para eso no entonces nada acabo le vas a mostrar el código y listo es así de sencillo nos vemos en un próximo vídeo porque ya los aburrí seguramente pero es que me parece tremendo